Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? ¿No quieres saludar? Enseña. Muestra. Muestra, prendelo. 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 ¿La grandias? No, no, no. No. Di algo, di algo. Di algo. ¿Por qué? Gracias. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Esa es la llave. Por eso tienes que abrir atrás. No es como la seguridad. No. 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 La condena De la cornisa Casi a punto De caer Siguiendo 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 Sé que te exista pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi persiana americana Canta Acá están tocando la batería Sigue, sigue, sigue No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.